No entregué nada por ella y si supiera que me cae a la tierra Y que mi ejército va a seguir y es mi amiga que más cuenta Me encontré, me escondré, que me ha dado la mente Nada por ella me expliqué, me lo dije, me lo entendí Es que ya un tiempo que me lo dije, me lo entendí Es que ya un tiempo que me lo dije, me lo entendí Es difícil dar y sin recibir y es lo que a él ya le pasó Yo no me di cuenta y lo dejé pasar, aprendí a cuidar una amistad Lo que tenía y me dejé de ver, no sé si Dios te intenta Que como a mí, te puede pasar Hace ya un tiempo que me lo dijo, me lo entendí Hace ya un tiempo que me lo dijo, me lo entendí Hace ya un tiempo que me lo dijo, me lo entendí Por la vereda del sol y la tierra del vino Esta música que escucho es mi pasión Yo soy punk rockero, tengo aguante Después de diez borrones, quedo joya Tómate mi vino, tomate mi paso Eso ya no me interesa, que relojó Yo soy de raquete, estoy revolado Recuerde diez borrones, quedo joya Yo soy de raquete, estoy revolado Recuerde diez borrones, quedo joya Y fui de raquete Recuerde AMD Gracias.